Shalom Haverim! Shalom Haverim! ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos con Shai aquí en el Mercado Mahanay Yehuda en Jerusalén y vamos a recorrer un poco, vamos a ver qué encontramos en este mercado. Este es el mercado típico de Jerusalén donde uno puede encontrar no solamente artículos para la casa, frutas, verduras, pescados, carne, todas las cosas que es para el consumo, sino que también pueden encontrar restaurantes súper interesantes con ese toque Yerushalmi. Yerushalmi es... ¿Cómo se puede traducir Yerushalmi? De Jerusalén. Entonces pueden encontrar en este lugar. Hay lugares para desayunar, para almorzar, para cenar. Así que les recomiendo que si vienen a Jerusalén paren por el Mercado Mahanay Yehuda para poder sentir un poco el corazón de la ciudad. Viene gente local a hacer sus compras para la semana y también los jueves son muy interesantes porque la gente se prepara para el Shabbat. Así que es un lugar muy interesante. Vamos a conocer y vamos a ver qué encontramos de interesante en el camino aquí en Mahanay Yehuda. Mahanay Yehuda quiere decir el campo de Judá, el campamento de Judá, mejor dicho. El campamento de Judá. Así que vamos a conocer un poco este mercado. Bueno, el toque aquí en el Mercado Mahanay Yehuda es el de gritar. O sea, todos los vendedores, los que venden, pueden ver aquí, por ejemplo, este señor vende huevos. Entonces, este señor está gritando el precio de los huevos que vende. El otro señor de allá vende panes. También está gritando, ofreciendo sus productos. El señor de allá ofrece las verduras. Entonces, cada uno grita y dice cuáles son las ofertas del día, cuánto están las frutas, verduras, huevos. El producto que venden, entonces ellos dicen, gritan y no es que se están peleando. Muchas veces uno piensa que se están peleando, sino que no se están peleando, están ofreciendo sus productos. Así que es el toque acá del mercado de Mahanay Yehuda, es el toque eso. Miren qué frutas y verduras preciosas tenemos aquí. También pueden ver que hay diferentes productos para... ¿Vamos a hacer ya o si ya? Para allá. Para allá. Vamos a... Estamos con Shai. Bueno, les cuento que estamos aquí nosotros paseando, mientras que tenemos una familia que está haciendo una visita en Belén. Así que estamos haciendo hora para encontrarnos con ellos. Y bueno, miren qué delicioso. Estos son, por ejemplo, los diferentes postres. ¡Wow! ¡Qué cosa más rica! Yo soy fanática de las frutillas. Creo que en otros países se dicen fresas. Son mi fruta favorita. Así que pueden ver. En este lugar, por ejemplo, es un lugar donde uno puede comer. Ahí pueden ver que hay como carnes. Esas son carnes de cordero que se hace así condimentado. Dátiles. O sea, hay de todo. Y pueden ver, por ejemplo, acá una señora local que está comprando. Todo esto que están pasando son gente locales. Gente de Jerusalén que vienen a comprar. Entonces, está ofreciendo sus fresas, las frutillas que tiene. Está diciendo que son frescas. Así que muy, muy, muy interesante este mercado. Así que este mercado que les estoy contando y les estoy mostrando el día de hoy es el mercado Mahané Yehuda. Un lugar más interesante en la tierra de la Biblia para conocer. Entonces, nosotros estamos haciendo hoy el tour en Mahané Yehuda. Ahora les voy a mostrar un poquitito más cosas que pueden encontrar acá. Estos son, por ejemplo, los condimentos que se utilizan. Las comidas en Israel son bastante condimentadas. Entonces, esto que ven acá son condimentos. A Shai le gusta mucho usar en la cocina los condimentos. Así que, Shai es un gran chef. Así que, bueno, si vienen a Israel, vamos a ver si en casa le podemos recibir para comer alguna de las comidas que hace Shai. Bueno, y vamos a entrar un poquito aquí en el corazón de Mahané Yehuda para mostrarles un poco más este mercado. Pueden ver acá, por ejemplo, esta es una carnicería. Aquí tienen carne roja, pollos. También está, por ejemplo, el señor que vende los pescados. Diferentes tipos de pescados. Así que hay mucha gente religiosa también que tiene tiendas que venden. Y es un toque muy, muy especial también ver ese toque de gente local, gente religiosa. Así que, acá hay una pizzería. Esto es lo que les contaba, les contaba, mejor dicho, de que hay también entre el mercado uno puede comprar, pero también uno puede disfrutar, comer y probar en los diferentes restaurantes las cosas que se ofrece en el mercado Mahané Yehuda. Así que, Javerín, para que vean, estamos aquí en el corazón de Mahané Yehuda. Y se ven bien aquí todas las cosas que uno puede encontrar en este mercado. Así que, este es el mercado Mahané Yehuda, panadería. ¿Cómo se llama esto? Es una jala, un pan que se come en Shabbat con schnitzel, que es una milanesa de, apunto bien, una milanesa de pollo. Ah, es, Udaba. Entonces, es también esto en los postres típicos de aquí, que se llama Nafé. Y, bueno, así pueden ver qué precioso mercado es el mercado Mahané Yehuda. En realidad, cada vez está más y más, más atractivo, cada vez están haciendo mucho más turístico también, porque los grupos también que quieren conocer la gastronomía de Jerusalén también invierten tiempo en conocer este mercado. Porque, como pueden hacerse una idea, Jaberín, hay diferentes tipos de tours. Y hay tours también de personas que quieren conocer la culinaria, la comida de un país, en este caso de Israel. Entonces, ese tipo de personas le gusta recorrer lugares como este, aquí en Mahané Yehuda. Pueden ver que hay café de diferentes países. Mirá, café de Tanzania, Uganda, de Perú. A ver, gente de Perú, ahí pueden ver que está el café de ustedes. Y de diferentes, ah, de Costa Rica también. Mire qué bonito. Totaga, acá me están dando algo para experimentar. Tain, totaga. Así que, bueno. Muy rico lo que venden. Miren, amigos, que algo que Israel tiene es el tema de su... Todo el tema de panadería. Wow, increíble en Israel. Hay muchísima variedad y son muy, muy buenos haciendo este tipo de comidas. Este tipo de todo lo que es panadería, confitería. Es muy, muy interesante. Y muy rico aquí en Israel. Shai se va a poner el tefilín y este video va a contar de una segunda parte. Así que quédense prendidísimos en mis redes sociales porque estaré subiendo la segunda parte de este video explicando qué está haciendo Shai. Haberim, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este recorrido que hicimos por el mercado Mahané Yehuda. No se olviden que les estamos esperando para recorrer juntos la tierra de la Biblia. Así que, hasta la próxima. Shalom Leculam. Shalom para todos.